¡Vamos Argentina, carajos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar Que el ego te gambeteó Que el canin te vaculó Que está llorando de detalles hasta hoy A ver si lo vas a ver La copa lo va a traer Maradona es más grande que se le ve ¡Vamos, carajo! Brasil, decime qué se siente Tener en casa a tu papá ¡Vamos! ¡Vamos!